Hola a todos, bienvenidos una vez más a Cajuna Longplay. Seguimos jugando Atomic Heart. Vamos a continuar por donde lo habíamos dejado, en este juego distópico, extraño y fascinante. Está increíble el juego, la verdad. La historia, lo gráfico, el doblaje, los enemigos, el combate... Todo me está pareciendo maravilloso, de verdad. Uno de los mejores juegos de este año. Se busca vivo o muerto Víctor Petrov. Sigue buscando a Víctor. Bueno, aquí tenemos esta máquina rara. Rara de cojones. Se le va la olla. No sé, este juego es muy loco. Es muy loco. Está guapo. Me gusta. Es muy transgresor y eso es difícil hoy en día, ¿no? Después de todo, yo qué sé. Parece que ya hemos visto todo. Pero no. No sé, este juego se atreve a ser tan, tan, tan irreverente. Dentro de una normalidad, ¿no? Dentro de un... General, los putos ascensores no funcionan. Ahora, ¿qué hago? ¿Salto para abajo o qué? No tienen corriente. Si vuelves a conectarlos, funcionarán como antes. Supongo que tengo que buscar un interruptor, pero ¿dónde coño andará? Podría seguir los cables, pero están ocultos en las paredes. El escáner puede detectar emisiones eléctricas. El almacén está cerrado. Tócate los huevos. Y aquí no me sirve lo de chasquear los dedos. Me hace falta una llave. Fijo que no puedes abrir esta puerta. ¿Verdad, Charlie? Por desgracia, no. Pero puedo marcar un punto de ruta que te ayude a encontrar la llave. Tiene que estar en algún espacio de trabajo cercano. Por fin empiezas a valer para algo. Bueno, de verdad. Juego... Muy interesante. A ver qué tal... A ver qué tal se desarrolla. Ahí delante hay una cámara de seguridad, diente de león. Si nos detecta, esto se llenará de robots. Relaja la raja, que puedo distraerlo lanzando algo y luego tumbarlo con un P.E.M. Relaja la raja. Hostia, la escopeta. Ya puedo usar la escopeta. Eh... No sé, de verdad. Qué juego más curioso. ¿Dónde está el puto botón? Allí, ¿no? Oye, Charlie. ¡Charles! Lo que sea. ¿Qué pasará si corre la voz de esto? La reputación de la Unión Soviética se verá afectada. Los robots soviéticos se consideran perfectamente seguros y fiables. Ajá. ¿Has encontrado la llave? Ahora podremos acceder al interruptor. Sí, pero antes voy a echar un vistazo rápido por aquí. Me hacen falta componentes para mejorar el arma. No iremos lejos con esta puta mierda. No sé de yo quién te la impida. Sabia decisión, Charles. Atención. Recordad que la posesión y divulgación indica de datos experimentales supone un peligro de un partido comunista que puede castigar... Llevo un rato pensando, ¿qué coño me acaban de decir de cómo desactivar las armas? O sea, de cómo desactivar las cámaras random esas. Y yo pensando, bueno, ¿cómo era para desactivar? Te estoy dándole a todos los botones y eso. Y dije, bueno, ¿saben cómo se suele desactivar una cámara? A base de hachazo. Y funcionó. Este juego está picado. Da la casualidad de que salen un montón de juegos de mundo abierto, de RPG a la vez. Estamos jugando varios. Vamos a estar jugando Howard's Vegas. Vamos a jugar a tomar hack. Y tenemos el Ishing Black Dragon. Dios. Esto es raro. Es un sistema de seguridad pasiva con relé en láser. He visto cosas así un montón de veces. Te falta un código de colores. Por desgracia, no tenemos ningún código. Vas a tener que descifrarlo empleando la lógica. ¿En serio? ¿Y yo que iba a quedarme aquí parado hasta que se apagase solo? Código de colores. Rojo, rojo. Intenta hacer que coincidan los colores de los rayos láser con los colores de las luces. Seguro que funciona. Pero si estos dos son rojos. No cambia nada, güey. No lo entiendo. No. 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 No, no entiendo Soy tonto A ver, hay dos luces aquí Rojo arriba, azul abajo Pero yo cambio aquí Ah, espera Estoy viendo Creo que va a dar igual esto Sí, sí, da exactamente igual No entiendo nada, la verdad No entiendo absolutamente nada Por mucho que yo haga aquí Bien Ya hay corriente Volvamos ¿Qué? No entendí No entendí que... Hostia No entendí nada No sé si eso... Sugiero el de la derecha Es decir, que no tienes ni idea En ese caso voy a subir al de la izquierda O sea, me... Me alegro En parte Por haberme lo pasado Pero me preocupo Por no haberlo entendido ¿Te crees que soy un zopenco o qué? Sé perfectamente a dónde tengo que ir Para cumplir la misión Solo quería hacerte la vida más fácil ¿Puedes hacerlo? Como recordarás La puerta tiene un cierre electromagnético ¿Estás sordo o qué hostia te pasa? Perdona, prosigue, por favor Usa Zap contra los enemigos Usa Zap contra los enemigos Resistencia al desgaste y seguridad Probablemente... No hay otra forma de seguir Hay que subirse ¿Subirse para ir a dónde? Petrov huyó cuando trabajaba en el vivero frío de Babilov Lo lógico sería empezar a buscar allí ¿Y cómo llego hasta allí? En primer lugar Tenemos que llegar al centro de distribución Este vagón nos llevará allí De los tres juegos estos de RPG que he jugado estos dos últimos días ¿Se puede nadar en el polímero? Lo he hecho alguna vez Lo cierto es que es agradable Un poco como nadar junto a ballenas y delfines en el mar Le da mucha paz ¿Qué? ¡Oh! Polímero O sea, esto es una especie de plástico No Polímero, bueno, es un material extraño Está desconectado Reinicie el sistema de control para reactivar la línea Ahí está el panel de control Y como no, está cerrado Os encantan estas movidas, ¿eh? Pero esto es nuevo Es una cerradura de combinación ¡Ah! Me va a llevar años adivinar la clave Mira a tu alrededor Puede que alguien tenga el código Alexander de Trevo El jefe de estación Menuda broma ¿Qué ha sido eso? Necesito armas Un montón No tengo esto ¿Pero qué es esto, tío? Hay tanta mierda que me... No puedo No puedo No puedo Te lo he tenido Detengo una fama No puedo 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 Podesta Esta tiene otra voz, ¿no? Esquema, necesito un esquema. Por desgracia, está muerto. Estamos rodeados de cadáveres. ¿Por qué te has bloqueado como todo lo de por aquí? No funciona, no, no funciona sin el esquema. Los muertos tienen una memoria neuropolimérica residual y pueden comunicarse durante un tiempo después de la muerte. La URSS tiene previsto producir en masa... Joder, dime, ¿dónde está ese esquema tuyo? ¿Qué esquema? El esquema, el que me hace falta para mover los vagones. ¿Dónde está? Lo tiene el jefe de estación. No sobrevivió. No fue tan rápido como yo. Murió. Aquí están todos tiesos como la Mojama. ¿El jefe de estación murió en este túnel? En este túnel. Murió y todo se bloqueó. Ante mis ojos. Necesitas el esquema. ¿Seguro que lo tiene el jefe de estación? ¿Lo lleva consigo a todas partes? Lo lleva encima. El jefe de estación. Búscalo, encuéntralo y consigue el esquema. Entendido. Hostia puta. Un cadáver que habla. ¿Quién debería haberle dado las gracias? Me cago en la puta. ¿Qué quieres que les diga, morir? Tenía que probarlo. Aunque parecía evidente que no iba a llegar. Algo tiene que moverse. ¡Cualquier cosa! No funcionará sin un esquema. Hostia puta. ¿Un cadáver que habla? No funcionará sin un esquema. Todo está bloqueado. ¡Joder! ¿Un esquema? ¿Por qué? No funcionará sin un esquema. Forma voladora. Alberga con facilidad. ¿Qué es? El esquema. Václano. ¿Tiene el jefe? Aquí. Hostia. Tiene el jefe. Esta maravilla de la tecnología. ¿Qué son? Entendido. Igual debería haberle dado las gracias. Me cago en la puta. Un cadáver que habla. ¿Qué has dicho, camarada mayor? Mira, combatí durante toda la guerra. De principio a fin. He visto de todo. ¿Pero lo de los cadáveres parlantes? ¿Cómo? Ahí está. Charles, así que no me está hablando un muerto, sino el neuropolímero de su cabeza, ¿no? Vulgarmente hablando, sí. El neuropolímero almacena temporalmente los últimos pensamientos conscientes de la persona. ¡Qué mal rollo! ¿Y seguirán mucho tiempo? No sabría decirte. Ah, espera. Entre un minuto y un par de días. Pero parece que a más tiempo tras la muerte, más daños acaba sufriendo la información. Te entiendo. Entonces lo que dicen no es tan importante. ¡Vamos a la estación! ¡Conecta los vagones y salgamos de aquí! Bueno, los cuatro de encima. No está muy claro, pero vale, lo voy a intentar. Yo diría que eran estos. Bien. Espero que funcione. La línea está activada. Bienvenidos. Listas para salir. Ocúpenlos a siete y evitados en sus viñuelos. No tengo billete. Siete. Seis. Allá vamos. El túnel está fatal. Será un viaje movidito. No tengo Tocantopo favivido. Sí. ¡Eres pecadores! Vaya mierda, volví al mismo sitio pero peor Pues es un alivio oírlo Joder, ¿otra vez tú? Cuidado, hay un agujero Lo veo Dijo algo de escalar Que bien se ve este juego Se ve muy bien Hostia puta, esto no me lo esperaba Pues si, tienes buenos reflejos Mayor Ya te digo No sobrevivirías Estoy muerto Joder Por lo pronto este es el vídeo que más les ha gustado Hay que buscar la forma de seguir Pero me cuesta imaginar cómo De los últimos vídeos este es el más que les ha gustado ¿No ha sido a clases de escalada? Soy un soldado de élite No un civil tirillas Sé hacer de todo Pues es un alivio oírlo Tenía que haberlos matado, ¿verdad? Joder ¿Otra vez tú? Cuidado, hay un agujero Lo veo Hay que buscar la forma de seguir Pero me cuesta imaginar cómo Subiendo por la pared ¿No? ¿Has ido a clases de escalada? Soy un soldado de élite Soy un soldado de élite No un civil tirillas Sé hacer de todo Pues es un alivio oírlo Hostia puta Esto no me lo esperaba Pues sí Tienes buenos reflejos, mayor Ya te digo No sobreviviría sin ellos Charles ¿Eso era un buraf, no? Un robot tunelador Eso era, sí Los burafs perforan hasta los minerales más duros A velocidades increíbles La ciencia soviética confía en ellos Para la inevitable conquista de todos los planetas del sistema solar ¿Qué cojones, tío? Coño Joder Estoy harto ya de esta sección Y se supone que el juego lo puse fácil, creo Joder, que sección de mierda A ver, no A ver, vale que no me acuerdo bien de los controles He estado jugando a los otros juegos A la Dragon A Al Hogwarts Legacy Y me olvido un poco de los controles Desde el viernes O sea, hace dos o tres días que no juego Pero coño Joder Hay que buscar la forma de seguir Pero me cuesta imaginar cómo Subiendo por la pared ¿No? ¿Has ido a clases de escalada? Soy un soldado de élite No un civil tirillas Sé hacer de todo Pues es un alivio oírlo Esto es precisamente las cosas que me quiero evitar Cuando elijo los juegos en fácil Para no tener que repetir una y otra vez La misma excepción Eso es lo que intento evitar En este caso estoy repitiendo esto No sé Qué barbaridad esto, ¿eh? Hostia puta Esto no me lo esperaba Pues sí Tienes buenos reflejos, mayor Ya te digo No sobrevivirías Se ve bien eso Se ve muy, muy bien No es fácil eso No es fácil gráficamente esa mierda Que parecía en ellos para la inevitable conquista De todos los planetas del Sistema Solar Qué paradoja, camarada Cuidé con amor a esas poderosas maquinitas tan bien diseñadas No me vuelvas loco, ¿no? Joder, me encanta arrastrarme por túneles oscuros Qué puto viajecito de placer En circunstancias normales La red de vagones conecta todos los sectores subterráneos de la instalación 3826 Será más fácil la próxima vez Gracias, colega Creo que iré a pie por la superficie Eh, esta es mi parada Menudo viaje Buenas noches Un muro láser Menuda seguridad Si lo han puesto es por algo Por fuerza tiene que haber algo importante al otro lado Muy cierto, camarada mayor El centro de distribución que buscamos está al otro lado Ni de coña voy a atravesar Hielo, has vuelto ¿Por qué has tardado? Estaba mu... Dame protección contra el láser ¡Qué rudo! Me dan temblores Arrímame todo el polímero No te dejes mangonear No hay tiempo que perder No le hagas caso, camarón ¿Quieres separarnos? Quítate ese estúpido guante Quédate conmigo Para siempre Vale, lo pillo Te daré polímero y los componentes que quieras Pero instálame ya la protección Sistema de defensa activado Intenta atravesar el muro láser Después de... ¡Duele! Esa cosa pega bastante No sé si lo hice bien Porque me hizo daño igualmente ¿Te encuentras bien? ¿Está todo listo? ¿Lo conseguiste? No te preocupes Estoy como una rosa La operación fue totalmente indolora Bien Tienes que irte ahora mismo Un tipo va a por ti Está armado Y lleva un guante polimérico Experimental Será el hombre de Sechelov Larisa, ¿has hablado con él? Me hubiera atacado por un muraz Lo llevamos a la enfermería y... No podía dejar que se desangrease sin más Hubiera sido lo mejor Nos habrías ahorrado un montón de problemas Me das miedo cuando hablas así Nos vemos en la salida Voy enseguida al cielo Espero que no sea demasiado tarde La esperanza es peligrosa ¡Manos arriba! Víctor ¿Qué está pasando? ¿Estás sordo? Las manos en la nuca Víctor ¿Quién coño eres? El mayor Nichaev de operaciones especiales No responderé a más preguntas Tú te vas a Anselobey Víctor, haz lo que dice ¿A Anselobey? Por supuesto, camarada mayor Intrusión ¿Qué? Intrusión Alarma ¡Oye, quieto! Alarma Alerta roja Cierre el... Se le da bastante bien manejar a ese zorro Es casi como si fueran suyos Y ha bloqueado la puta puerta Petrov huyó con una fuente de energía portátil llamada vela Alimenta el sistema de bloqueo de emergencia Hace falta una vela para abrir la puerta Encontraré otra Tiene que haber más de una vela en el complejo Hay que darse prisa Petrov podría escapar del sector y habría que encontrarlo otra vez Ok Vale, gente Se va complicando el juego Hoy tenía tiempo nada más que para una partidita rápida Así que voy a dejar esto por aquí Vamos a guardar Bueno, se guarda De hecho De hecho no se ha guardado a lo mejor de este último combate El centro de distribución principal Está adornado por una BD4 Abdul Círculo del cojo Y piedra angular de su investigación Gracias al poder de los polímeros Y el esfuerzo No entiendo A ver, no tengo dominado esto todavía Este juego me Los controles me están costando un poco más Voy avanzando pero Patrón picón Partida guardada Ahora sí, gente Esto ha sido todo por mi parte Espero que el vídeo de hoy les haya gustado Y hasta la próxima